Mariette Espinal, un nombre muy bello que tiene también. Mariette, conté a ti. Buenos días a todos. Buenos días, Mariette. A los oyentes de este espacio, La Opción de la Mañana. Claro que sí. Mira, a mí me gustaría comenzar esta entrevista, que tú nos cuentes cómo impacta o cómo repercute el COVID-19 en la sociedad internacional. Bueno, el COVID-19, que es realmente la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2, que viene siendo la séptima cepa o el séptimo modelo, para que las personas no se entiendan, de este virus, nos continúa cambiando la vida. El COVID ha empezado, vamos a decir, a hacer estragos en la comunidad internacional desde el año pasado. Especialmente se desarrolla en China, en la ciudad de Wuhan. Y, pues, bueno, en menos de 100 días, la pandemia alcanzó a afectar más de 114 estados de la sociedad internacional. Y afectando para ese momento, 118 mil personas. Fue declarado pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo. Y a la fecha, realmente, de esos 118 mil infectados y 4 mil muertos que había para ese entonces, del 11 de marzo a la fecha, tenemos por encima de 4 millones infectados del COVID. Y estamos hablando de una suma de casi 300 mil muertos que han perdido, bueno, obviamente la vida con la enfermedad que provoca el COVID. Lo que sí ha venido a cambiar luego de esta declaración de pandemia es que la Organización Mundial del Comercio, pues, advirtió a la comunidad internacional y a la humanidad de que probablemente este virus no desaparezca. Que este virus, la humanidad tenga que... Perdón, ¿la Organización Mundial del Comercio o la Organización... Perdón, de la salud. Ah, porque lo que yo entendía era que la Organización Mundial del Comercio habría advertido sobre asuntos económicos. Pero mira, yo quiero interrumpirte para preguntarte, en términos geopolíticos, ¿qué significa esto? ¿Por qué hay una teoría de la conspiración? Hay muchas teorías. De que existe la posibilidad de que nosotros, los seres humanos, estemos ya clasificados, identificados, con enfermedades identificadas, quiénes son los sanos, quiénes son los que están enfermos, qué tipo de enfermedad tienen. Si existe esa posibilidad, en términos geopolíticos, ¿qué significa eso? Lo que existe la posibilidad de que a eso es una respuesta muy científica. Yo sí te puedo decir desde el aspecto geopolítico y basado en lo que es la recopilación científica, que desde el año 2011 al 2019, una serie de científicos han venido estudiando y avisando a la humanidad la posibilidad de enfrentar una pandemia nuevamente, como lo fue la gripe de cáncer, que se denominó gripe española de 1918. He mencionado en otras ocasiones cuando Barack Obama, quien en ese momento era presidente de Estados Unidos en el 2014, dijo que Estados Unidos tenía que prepararse la humanidad ante la posibilidad de enfrentar una pandemia. Esta misma afirmación la hace un año más tarde, Bill Gates, que ha sido, vamos a decir, muy activo y defensor de que se desarrolle una vacuna, de que nos enfrentamos ante algo desconocido, un virus con un comportamiento que no es un patrón a seguir, sino que puede variar dependiendo del infectado. Geopolíticamente esto podría cambiar en muchos sentidos. El COVID no ha traído un mensaje. Primero que la humanidad se ha dedicado a fortalecer el poder industrial, el poder político, el poder militar, el poder tecnológico. Actualmente estamos en el pleno desarrollo de la cuarta revolución industrial, con la digitalización de todos los procesos, la interdependencia, la globalización. Sin embargo, olvidamos el poder de la sanidad, el poder de la salud para poder lograr y mantenerlos otros. Mientras los estados de la sociedad internacional siempre han ido reduciendo el presupuesto destinado a salud, pues actualmente están pagando con crece esa reducción. Bueno, hemos visto lo importante que es el cuerpo médico. Otro mensaje que ha revelado el COVID, la funcionalidad o no de las organizaciones internacionales. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. Bien. Si esos grupos multilaterales, ya sea de integración o organizaciones internacionales, han sido realmente efectivos y están a la talla para darle la batalla frente a un COVID que desconoce y que han ido tambaleando. En el mismo marzo, el G7, considerado como el grupo de los países más poderosos, de la economía más poderosa, pues tuvieron una reunión virtual, hablaron de aunar esfuerzos para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, son los países más altamente golpeados por esta pandemia. Entonces, ahí está Estados Unidos, Francia, ¿no? Como parte del grupo de los siete. Entonces, vamos a ver si el sistema internacional que hay actualmente, luego de COVID, se va a mantener como está. Mire, Johnny le habla. Hay cosas que me preocupan y que todavía no he encontrado una explicación y creo que me voy a morir buscando esa explicación. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es? He escuchado antes de el COVID coger la categoría de pandemia, decir a muchos epidemiólogos lo siguiente. ¿El coronavirus siempre ha existido? Sí. Entonces, lo que me preocupa es cómo es posible que la industria farmacéutica, que incluso es uno de los negocios como la industria de las armas, probablemente por ahí es que esté el problema, no haya descubierto algo para enfrentar ese. Incluso, la mayoría de medicamentos con los que se está combatiendo el COVID provienen para combatir otras enfermedades, no propiamente para el COVID, porque hasta ahora los científicos que están trabajando, tanto en Estados Unidos como en Europa y en Asia sobre una vacuna, todavía no dan esperanza, por lo menos para este año, de que haya una cura. Entonces, yo le pregunto, ¿eso es posible? ¿No se pudo advertir que eso podría ocurrir y que el mundo podría caer en eso? Yo le estaba hablando hace un momento, se ha venido advirtiendo, sectores de la ciencia han venido advirtiendo. Donald Trump, pues, fue advertido en reiteradas ocasiones, tal vez no del COVID, pero la posibilidad de que la humanidad se enfrentara a una pandemia. De hecho, el intelectual Abraham Noam Chomsky, en una entrevista que estuvo para el periódico El Guardián, pues, asegura de que Donald Trump es culpable de la muerte de miles de americanos. Pues, desde su mandato ha ido reduciendo, estas son las palabras de Trump, lo que es el presupuesto, la inversión en programas subsidiarias, la inversión en programas de salud, dice Noam Chomsky, asegurándose de que la población norteamericana fuera cada vez más vulnerable y utilizar esto para fines políticos, que por una parte te da la mano para fortalecer las grandes industrias norteamericanas y te dice que te ama y por otra mano, pues, te está quitando la garantía de tu salud. Esto es un análisis de la mente brillante que es Noam Chomsky. Y el caso de China. Pero sí se pudo contener. Sí. Se pudo contener. ¿Por qué? Porque en el año pasado, para septiembre, la Organización Mundial de la Salud dijo, claro, que no íbamos a enfrentar hasta ante algo desconocido. Sí. Hizo un llamamiento también en diciembre de que el COVID podía expandirse y todos los estados, ya sea por desconocimiento de los gobernantes o por verlos distantes, no se pusieron, vamos a decir, manos a la obra. Ahora, ahora, yo le pregunto, el virus comenzó en China, en una población, Wuhan, ¿qué se llama? Wuhan. Wuhan. Ahí comenzó. Por cierto, ¿a ustedes no les preocupa, como analista internacional, que comenzó en un laboratorio, que los médicos que manejaron eso han muerto todos, incluso se han suicidado algunos? ¿A ustedes no les inquieta? No les llama la atención. No les llama la atención, porque fíjense, esa lista está en uno de los periódicos norteamericanos, sobre todo de lo que nos recibimos nosotros en español, dice la gran cantidad de gente que manejaron el virus. Es para que Patricia pregunte, pero yo quiero hacer esta pregunta para retirarme. ¿A ustedes no les ha llamado la atención que el sitio que nace en Wuhan, en eso, y llegó a la República Dominicana por un italiano que vino? Fíjense cómo va la cosa. Eso es la globalización, eso es la interconexión, lo rápido que tú puedes llegar a otro lado del mundo, lo rápido que realmente las personas nos convertimos en transmisores, pues parte del sistema. El mundo, el COVID no ha fortalecido esa parte de que somos un gran sistema. Muy vulnerable. Muy vulnerable. Entonces, la humanidad hace los grandes cambios cuando enfrenta la posibilidad de perder su subsistente. Yo quisiera saber cómo, o sea, qué país podría surgir como potencia mundial. Actualmente, esto lo ocupa Estados Unidos y los países del G7, pero sobre todo Estados Unidos. Habrá, o sea, el COVID-19 producirá algún cambio en esta hegemonía, la Unión Europea, que también está luchando por alcanzar esta hegemonía. ¿Cómo queda este panorama internacional ante la presencia del COVID-19? Ok. La Unión Europea se debilita como bloque. Se debilita. Anterior a esto, la Unión Europea sí. ¿Por qué? Anterior a esto, la Unión Europea estaba debatiendo en si dar el próximo paso en convertirse en un Estado federativo totalmente, que es una integración política ya mayor, donde podría ceder la totalidad de su soberanía a todos los Estados. Y la otra parte que reclama es volver al río el político, o sea, volver al Estado soy yo y sus consecuencias, porque la Unión Europea, por primera vez, luego de realmente del Acuerdo de Lisboa, que crea el Estado Schengen, donde los países pueden circular libremente, sin pasar por aduanas, sin pasar por controles, o no los países, los ciudadanos de los países, pues los Estados han vuelto a retomar el control de sus fronteras. Entonces, vamos a ver qué puede suceder. Referente a esto, los países más afectados son los países latinos, entiendes, Italia, España y Francia, a los que los países nórdicos, como Alemania, pues no estaban de acuerdo en aprobar un presupuesto para enfrentar el COVID de manera igualitaria en la Unión Europea, cuando no todos están afectados, Europa del Este, Eslovaquia, no tienen la misma agresividad que lo vivieron estos países. O sea, estamos hablando, yo creo que lo más importante, perdóname, de lo que tú has dicho, acaba de decirlo. Tú estás diciendo que la Unión Europea, ese bloque de la Unión Europea pudiera desmembrarse totalmente. Y lo estás diciendo en un momento como cuando se está discutiendo el Brexit en Inglaterra y cuando Rusia está tomando un liderazgo en esa parte del mundo. geopolítico. Exactamente. Lo que quiere decir, si se debilita en la Unión Europea, Rusia vuelve a ser aquella potencia mundial de la época de la llamada Guerra Fría, pero ahora peor todavía, porque ahora está aliada a Estados Unidos. Rusia realmente con quien goza de muy buena alianza y relaciones con China. Tal vez yo no creo que se levante con tanta fuerza como la antigua Unión de República Socialista Soviética, porque muchos países que se desmembraron de dicha unión no van a volver a ser parte de una comunidad. acuérdate que fue Vladimir Putin luce como un líder mundial. Ahora, lo cierto es que ese desmantelamiento de la Unión Soviética fue parte de la, fíjese que aquí hay dos cosas, mientras se desmantela la Unión Soviética con apoyo soviético y patrocinada por sectores norteamericanos, acuérdese de acuerdo, a Eduard Cheverdace, aquel canciller soviético, con Miguel Gorbacho y el grupo de Estados Unidos, que ahí es que viene la perestro y que viene la cardó. Pero también está tres cosas, le voy a poner más cerca, Haití, República Dominicana, ¿quién asusa el problema? Israel y Palestina, ¿quién asusa el problema? Irán e Irá, ¿quién asusa el problema? Es decir, fíjense cómo el gran imperio nos ha dividido, ha participado en la división, ni hablar de, hasta hace un siglo, China y Japón tenían ciertas dificultades. Todos los imperios en la historia de la humanidad, pues mueven como marionetas los países más pobres o los países dependientes o los países que geopolíticamente tengan importancia para ellos. Estados Unidos siempre va a estar como gran protector y papá del Caribe y América para los americanos pues el Caribe se convierte en su retragual y en su patrio trasero. Yo quiero dar un punto referente a la pregunta que nos tenemos sobre China. Tengo una preguntita relacionada a nosotros cuando tú termines, por favor. Sí, el tema continente. Que me apasiona el tema, me apasiona, lo admito, siga, por favor. China sí se va a consolidar más porque China viene trabajando y viene trabajando lento desde 1979 este proceso desde China calladito fue posicionándose hasta que con humillaciones en el 2001 le permitieron entrar a la Organización Mundial del Comercio. Ahora sí estoy hablando del comercio. Entonces, China tiene alianzas. Por ejemplo, en Europa China tiene alianzas con Italia, tiene sólidas alianzas con Rusia y Putin desde, vamos a hablar desde el tema de la, bueno, no me quiero ir muy lejos, pero desde el conflicto entre Rusia y Georgia, y Osetia, ¿verdad? Osetia del sur, Rusia, que en ese entonces el presidente era Dimitri Maldés, despertó, vamos a decir así, y le hizo fuerza tanto a la Unión Europea, a la OTAN y de todos también una posible intervención de las Naciones Unidas para poner orden en ese conflicto y hizo lo que se propuso. O sea que sí estamos en frente de cambios. Luego del COVID van a subir muchos cambios en la comunidad internacional. Pero que le denomina el nuevo orden mundial. Sí, sí, pero aquí nosotros tenemos problemas ahora con lo que le voy a plantear. Y a mí siempre me gusta hablar con algunas experiencias que uno ha vivido. El caso del terremoto de Haití. ¿Usted sabe cuál fue la primera misión aparte de la dominicana que llegó a Haití? La misión china. Instalar un hospital móvil, yo estaba allá, yo fui. Una, dos, la República Dominicana afirmó, estableció relaciones con China. Eso no va a traer consecuencias que mucha gente no lo crea. Porque China se ha ido apoderando de algunos ejes que son fundamentales. Yo no sé cómo no se han metido en Panamá. Porque ahí sí, en Panamá hay... China tiene relaciones diplomáticas con Panamá. Bueno, sí, bueno, sí. China, básicamente, está llevando una batalla de poder y de control con los Estados Unidos. Dese en cuenta que con la intervención AIRAC China se apodera de los fondos del Tesoro norteamericano y Estados Unidos, a pesar de que Trump diga que va a romper y que no va a renovar tratados con él y que no va a hacer más acuerdos, le debe y a que usted le debe tiene que bajar la batalla. Sí, pero hay otra cosa, Espinal, oye la otra para apuntalar lo que tú dices, pero yo lo voy a describir porque yo no soy el experto ni tengo quizás la terminología como tú, pero usted sabe cuál ha sido la invasión de China. Oh, pero China es el principal que emigra como turismo en Estados Unidos y la mayoría del turismo se queda. Es decir, en Estados Unidos, comenzando por ejemplo por Nueva York, una de las ciudades más pobladas del mundo, cuando usted busca la diápora allí, Elía, la comunidad es tanta así que tienen un tremendo barrio, el barrio chino, pero los chinos, los hindúes, esa gente está establecida casi en todos los negocios de Estados Unidos. Lo que quiere decir que eso que usted está planteando y ahí yo colijo con usted y coincido de que hace mucho que China está trabajando esa parte. Sí, China ha arropado ahora la industria del entretenimiento. Si tú entras a Netflix vas a encontrar una cantidad de series de origen asiático, chino, coreano y tú dices bueno, pero antes yo solo veía el modelo de Hollywood lifestyle americano, todo el mundo rubio, todo el mundo hecho, no, ya está trabajando en la mente, esto no es algo a lo loco, esto es muy estudiado, en la mente de la sociedad de la humanidad que no solamente vende a China como un lugar desarrollado de tecnología, de oportunidades, rico en cultura, señores, el imperio de Gengis Khan para el año 1200, todo el imperio mongol, cuando occidente viene a hablar de la paz de Westphalia en el 648 y pensar realmente en constituirse en estado, China es una cultura minelaria con unos principios y unos valores inquebrantables. Yo estoy de acuerdo contigo, porque mira, los hijos nuestros los amiguitos, ¿ustedes saben lo que ellos ven a través de estas plataformas? Anime. Anime. Los anime vienen desde los 90. En libros y en textos y en videos. Eso es, o sea, pero una cosa, pero no es desde ahora como tú dices, hace 10 años que yo estoy viendo eso, más de 10 años. Más, más, los anime, yo vi anime, por ejemplo, Sailor Moon, Dragon Ball, como lo dicen Goku, todo eso es anime. Todo eso es anime. Pero si tiene el control ahora a nivel de producción de serie, la demanda y la aceptación, nunca habíamos visto, a menos aquí en Occidente y en República Dominicana, tanta presencia asiática. Oye, te compro esa idea porque resulta ser que además hay como ciertas apetencias a la comida coreana, a la comida asiática y cosas por el estilo y cosas por el estilo. Yo estoy, yo estoy, yo estoy, ha dado, ha dado, en el clavo. Es final, hay otra situación. Me compró en dos cosas. Yo no sé si tú vas a conceder conmigo, pero quisiera que no me dejara de tocar una pincelada a lo que te voy a preguntar ahora. A raíz de la gran tensión Estados Unidos-Venezuela, que prácticamente pensábamos algunos que Estados Unidos, incluso hubo un funcionario norteamericano que llegó a decir, si hay que usar la salva para desalojar a Maduro, lo vamos a hacer. Pero acuérdese ahora, acuérdese ahora, inmediatamente sale China y sale Rusia diciendo, hey, cuidado que nosotros tenemos interés ahí porque ellos tienen una gran deuda con nosotros y bajó la guardia. ¿Tú crees que ese contrapeso benefició en gran parte a cierta estabilidad en Venezuela ahora o no estabilidad al traslado para un futuro mejor? del régimen de Maduro? Claro que sí, porque si usted observa el comportamiento de Trump con su amenaza y su make America great again, él no se ha vuelto loco. Él no intervino a Siria al final porque tenían los rusos que tienen su base naval en Siria y él lo metió a los pies porque el mundo con una situación de pandemia cuando todo el mundo me decía alarmado que íbamos a vivir una tercera gran guerra. Y así él quiere volverse loco porque la humanidad tratando de luchar por su sobrevivencia, los estados que tienen que garantizar las necesidades básicas de sus nacionales, no creo que el mundo le aplauda una guerra, mucho menos la población norteamericana. Ese sería su debacle total, aparte de que ha sido muy inefectiva la gestión para enfrentar el conflicto. Mira, Espinal, yo estaba... Claro que sí, que eso fortalece a Maduro. Yo estaba en estos días, en estos días estaba revisando intervenciones de Fidel Castro y un periodista norteamericano le preguntó que qué fue que pasó con los misiles que instaló la Unión Soviética allá, que por qué no se usaron y por qué no lo desmanteló. ¿Qué pasa? Que Grucho, ¿no? Y el presidente de Estados Unidos habían hecho un acuerdo como consecuencia de que no agrediera a Cuba, retirara esos misiles, pero Fidel dice que a él, él no participó como dueño del terreno. No, él no participó. Y eso que probablemente, se dice que probablemente esa fue una de las cosas que disgustó al Che, porque el Che era guerrerista, o sea, que el Che quería la confrontación y Fidel también la quería, pero que Fidel entiende que a él como parte del proceso del trípode está en el medio, ¿verdad? Como la parte del medio. Ellos hicieron el acuerdo, la Unión Soviética en ese tiempo compactada y Estados Unidos compactado y a él lo dejaron fuera y a él después fue que se lo comunicaron, que eso lo molestó bastante y que por eso él decidió hacer una serie de cosas y no salir de alguna de esas armas. Tú, tú más o menos... Sí, esto fue en el periodo de la Guerra Fría, en el segundo periodo de la Guerra Fría. Esto fue exactamente en el año 1962 cuando Kennedy era... La crisis de los misiles. Exacto. Fue el momento de contención más tenso en este... En esta... En esta... Vamos a decir, era fría, lo que fue el periodo de la Guerra Fría. Y, bueno, ¿qué le puedo decir? Se manejó mediante una victimacia directa para este momento, que fue una línea telefónica que se hacía llamar en teléfono rojo, que no era ningún teléfono rojo, pero... Está... Rusia tenía los misiles en la base de Guantánamo, en Cuba, y Estados Unidos tenía también su base naval en Turquía. Tiene Donald. Rusia. Entonces, ellos dicen, bueno, mira, mejor no vamos a llegar ahí, porque después de todo... Estaba cerca otra guerra mundial, fácilmente. Y el movimiento hippie ahí en ese momento naciendo, y todo el mundo pro paz y amor, no le... La humanidad no le iba a dar apoyo. ¿Tiene Donald Trump posibilidades de permanecer en el poder más allá de noviembre a propósito de esta pandemia del COVID-19 y el manejo que él ha dado a esta crisis? Hace días que había dicho que sí. Actualmente lo veo debilitarse demasiado. Sí. A pesar de que... Mucha eficiencia tiene. El programa de ayuda económico que él ha dado a una parte de la población que lo necesita, sea frágil, estos son votantes realmente indecisos. Sí. Y en los votantes indecisos es que los partidos tienen el control. Sí. O vamos a decir ahí que tienen que... Y sobre todo que incluyó la parte la parte hispana que no quería incluir, la incluyó ahora en la ayuda. La tuvo que incluir, pero realmente ha sido ineficiente el manejo para enfrentar al COVID. No es el único país que ha sido ineficiente porque cuando tú te enfrentas a algo desconocido, como dice Bill Gates, el mundo todavía está conociendo lo que es el COVID. Sí. entonces el Donald Trump con tanto ego, un hombre tan fuerte a la hora de hablar, no poder proveer a su población de un tratamiento sanitario efectivo, de una cura, porque actualmente... Eliminó el Obama que eliminó Obama que... Eliminó el Obama que... Pero todos los programas de ayuda que hizo para Obama. Ahora mismo se propone de unificar la producción de la industria farmacéutica como un tema propio del Estado. ¿Estados Unidos está mirando? No, si vale la pena la privatización de sus servicios de salud o se tiene que retomar el control el Estado porque no ha dado abasto. Abasto en ningún país del mundo, las unidades de cuidado intensivo, la capacidad de tratar a los pacientes de los hospitales ha sido suficiente. Gracias Mariette Espinal por estar con nosotros aquí en la opción de la mañana. Muy buena tu intervención. Esperamos que después que pase esto podamos tenerte aquí físicamente. Elías, yo quiero felicitar. Dios me diente. María también, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en la opción de la mañana y antes de irnos a la pausa me gustaría por favor felicitar a una bebecita que está cumpliendo sus ocho meses, no sé si Marquilla tiene por ahí la fotografía y también a un compañero que reside en una comunidad que se llama Los Vallejos, eso es cerca de Doña Ana en la provincia de San Cristóbal. Si no lo tenemos ahora, pues lo hacemos entonces después de la pausa comercial y venimos en breve a los amigos televidentes. Así es, vamos a hablar con la Federación Dominicana de Comerciantes después de la pausa. Vivimos momentos de incertidumbre. Por un lado la pandemia del coronavirus. Por otro lado los mosquitos y el dengue. Se acercan los polvos del Sahara y enormes abejones asesinos nos invaden. ¿Qué estará pasando? ¿Serán tiempos apocalípticos? Estaremos reviviendo el tiempo de las siete plagas de Egipto. Yo sé que solo es cuestión de tiempo. Conoce las reales causas cada noche en los emocionantes capítulos de Moisés y los diez mandamientos a las siete por Telemicro. Tiene una posición privilegiada Primera dama de México y a pesar de llevar una buena vida Amo a Dominicana y amo la ropa Sufre profundamente Desofocando en esta casa Quiero el divorcio Paciencia Ya se me acabó Lo que la llevará a poner en marcha un plan para ser libre Ahí está el pececito Llevó mucho tiempo pero prometí que iba a dar con ella Serán dos semanas hasta un día después del grito de independencia Que no me puedo mirar Aunque solo será el comienzo de su peor pesadilla El disparo falló No podía fallar Aquí era muerta Una historia conocida con una versión que nunca te hubieses imaginado La Usurpadora Cada noche a las nueve por Telemicro Se ve mejor Contra el coronavirus los héroes son los médicos y también somos los dominicanos que aunque tenemos que levantarnos día a día a buscar el moro nos quedamos en casa Eres un trabajador informado